Muy buenas tardes, María Ferranda Garnica y Marino Millán, el damos la bienvenida a otra emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Escándalo en la cárcel de Palmira. Estas fotos revelan las difíciles condiciones de hacinamiento en que se encuentran los internos de esta penitenciaría. En Jamundí, los familiares de los reclusos también denuncian una delicada situación sanitaria al interior de la cárcel. Alarma en Chocó por aumento de las desapariciones forzadas. En solo año y medio, 150 personas fueron víctimas de este flagelo. En Popayán buscan a la madre de una recién nacida que fue abandonada en un hotel de esta ciudad. Investigan extraño crimen de ganadero bogotano registrado en un restaurante de Cali. Duro golpe el narcotráfico en el norte del Cauca. Policía encautó 126 kilos de cocaína en Corinto. En deportes, los goles de la jornada. América no pudo ganarle a Valladol para en Cali. Y el partido Cali Junior esta tarde en el Pascual Guerrero. Al cierre, todo sobre el festival de música del pacífico Petronio Álvarez que se cumple en Cali. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Noticia. Noticia.